Hoy, la Argentina, todos necesitamos consumir menos. Entonces cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera, o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Si estás en invierno, vos tenés que estar abrigado aún en tu casa. Entonces ahí estarás consumiendo la mínima energía necesaria. Y así esas pequeñas cosas que parecen como demasiado bobas para que estemos comentando, son las que cambian en serio los comportamientos. Entonces cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera, o están en patas, es que están consumiendo energía de más. ¡No, no, 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 no. Entonces ahí estamos consumiendo la mínima energía necesaria. ¡Tenía razón! Y así esas pequeñas cosas que parecen como demasiado bobas para que las estemos comentando, son las que cambian en serio los comportamientos. ¡Grande, Mauricio! ¡Gracias! ¡Gracias!